Música Vamos a comprar una yuquita que hace hambrita Bienvenidos a un nuevo video Hoy nos venimos acá para Nahuizalco Vamos a ver que bonito que encontramos por acá Acá una tarde muy alegre como se ve mucha gente por acá Andamos ya como esto de las 5 de la tarde Miren que bonito como se encuentra por acá Desde el parque de Nahuizalco Ahorita aquí vamos a darle vuelta lo que es al parque de Nahuizalco Aquí hemos hecho un bonito recorrido Así que ando medio cansado pero no me quería ir sin pasar acá a Nahuizalco Aquí viene gente de todos lados lo que es acá de Salmador Y muchos turistas que también se ven por acá Pero espero que acá les guste Y sea una opción para un sábado o domingo Venir a disfrutar lo que es acá en Nahuizalco Es lo que me ha gustado de Nahuizalco Que hay mucha gente emprendedora Pues aquí al más no haber es como un mercado Mira la gente está bien dispersa Venden de todo Como pueden ver acá pueden encontrar fruta, pan francés Chukita frita Dulces, chicharra Hay mucha variedad que se encuentra acá en Nahuizalco Una experiencia linda que me llevo Tenía años, años de no venir acá Que de hecho solo había pasado en la carretera Pero ya estando acá en este pueblito La gente es muy linda, muy amable Y en serio que son tantas cosas que uno vive en cada lugar que uno visita Pero espero que estas imágenes Este recorrido de acá en Nahuizalco les guste Ahorita aquí caminando por lo que es atrás del parque Aybir, ¿qué te ha gustado de acá en Nahuizalco? La verdad, está bien bonito, está todo ordenado Y hay bastante artesanía Está bien cuidado Aprobar, ahorita hay una yuquita Una yuquita, me la aprueba ahorita Y vos chico Beto, ¿qué te ha parecido aquí en Nahuizalco? Excelente Excelente Todo bien, todo bien ¿Qué ha llegado? La seguridad, se ve bien ordenado todo Sí, sí, bien seguro Toda la ruta de las flores es bien seguro Andamos buscando los baños Que a veces muchos acá dicen que no hay baños Ahí están de parte de la alcaldía Está todo bien Bien limpio Vale la pena Por una corita el baño, vean Sí Así que ahorita vamos a ir a comernos una rica yuquita Aquí con los amigos No sé cómo se llama, pero miren Mis frutas, mis enemigas A mi nombre que me aguante Me rienda de mis guaridas ¿Qué cuesta la yuca? Ay, de a dólares y de unos cincuenta ¿Qué cuesta el corazón? Me daba una de a dólares De a dólares y de unos cincuenta Mira qué rico es esto, vean Que hay mucha variedad para comprar De todo Aquí a la pared están los atolitos Pero yo me voy a comer la yuquita ¿Cuál es su nombre, mamá? Disculpe Doña Elena Miren aquí con la doña Elena Pueden encontrar la rica yuquita, verdad Con rica melienda, vean Así es ¿Eso que está partiendo, cómo se llama? Este es chicharrón Chicharrón, qué rico, vean Algo informativo para mi canal de YouTube, oye Y si es que puede venir a comer Yuca de ocho Hasta las diez, te lo hemos hecho No roban las heridas 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 Bueno, como ya vieron las imágenes Ya le dimos un poco de recorrido Lo que es acá, este parque A todo alrededor de acá de Nahuizalco Tartes típicas Como vieron, pues acá venden de todo Para salir de lo común Nosotros que venimos desde Sibar Imagínense, dos horas, casi Y veinte minutos de recorrido Pero vale la pena Porque se encuentra mucho O sea, para salir De la rutina diaria Una bonita opción Aquí en Nahuizalco Como ven, pues el recorrido También, pues todo lo que se puede encontrar Lo que es Guayúa Paneca Hay mucho acá, pues Para no solo venir a este lugar De lejos Así que los dejo hasta acá No olviden suscribirse a mi canal Como Mauricio Lozano Y seguimos en otro video ¡Jijí!